Hermanos, hermanas, bienvenidos a un nuevo gameplay en español del Conan en 2022. Continuamos con la serie. Serie que en el comentario fijado tienen todos los capítulos ordenados. Capítulo tras capítulo. Así que nada, simplemente les quería comentar que continuamos con la serie. Si eres de esas personas que está apoyando el contenido, muchísimas gracias, de verdad. Si eres alguien nuevo en el canal, pues básicamente comentarte que estás en un canal centrado en juegos de supervivencia en general. Si te molas el género, welcome porque estás en tu channel. Yo sé que hay mucha gente que va entrando por los capítulos y demás. Y básicamente les quería comentar que lo que estamos haciendo es intentarnos pasar el modo historia, ¿vale? Es decir, Conan, independientemente de lo que yo estoy haciendo, que ojo, cuidado, no quiere decir que si tú tienes el juego lo tengas que jugar de esta manera. Conan te lo puedes pasar de mil maneras. Es decir, entrar, empezar a construir tu base, hacer PvP, meterte en un server de roleplay, lo que tú quieras. En este caso, lo que a mí me gusta, la idea que yo tengo en mente es pasarme la historia del juego, ni más ni menos. Entonces, si veo que os mola y voy viendo que los capítulos van teniendo apoyo, lo que hago es que paso por otro tipo de mazmorras para que vayan viendo todas las mazmorras y demás. Y si no, pues lo vamos terminando, ¿vale? En este caso les quería comentar que ayer, o anteayer, perdón, matamos a la bruja aquí abajo y ahora tenemos otra misión, ¿vale? Este juego es muy poco intuitivo, literalmente, muy poco intuitivo. No te marca bajo ningún concepto dónde tienes que ir. Yo sé por dónde tengo que ir porque ya lo jugué en su momento en directo y me explicaron un poco cómo era el percal y más o menos me puedo hacer una idea. Y aún así, de vez en cuando me pierdo, os lo puedo asegurar. En este caso, nosotros habíamos matado a la bruja y esta nos dio una máscara. Una máscara que también tenemos que guardar para el final, que ya lo irán viendo. Pero luego también nos dio una llave. La llave de los aposentos de Razma. Hasta ahí les voy a comentar. Por lo cual ahora lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, llevar sangre de demonio. Ya verán para qué es esto. Y lo primero que vamos a hacer ahora es visitar un poblado e intentar hablar con Conan. A ver si lo conseguimos. Pancho, eres el elegido. Porque no hay otro, ¿eh? Tampoco te creas que es por otra cosa. Tenemos que ir... Aquí hay una ciudad. Aunque no la aparente, por aquí hay una ciudad. No tengo el todo claro dónde es, ¿vale? Pero por esta zona de aquí. Vamos a ir para allá. Vale, aquí está la ciudad que estábamos buscando. Y debo decir una cosa. Esta ciudad tiene una mazmorra, la cual no vamos a ir ahora, obviamente, ¿vale? Pero en esta ciudad hay una mazmorra que han dicho que es de las últimas que han puesto. Pero bueno. Yo antes de nada, por si acaso se me líe parda, vamos a poner los petates por aquí, por donde me dejan. Aquí no se puede construir. Aquí no, pero aquí sí se podía, creo. Vale, aquí voy a poner petate. Justamente aquí. Nosotros estamos aquí, está delante de la ciudad, ¿vale? Yo vengo por aquí, entro por aquí y aquí hay una ciudad. Lo ponemos aquí. Y a Pancho también lo voy a dejar aquí. Porque el tema aquí de lo que pasa es que si estos chocan a uno de los que están ahí, se nos acaba liando parda y estos nos acaban atacando. Por lo cual, obviamente, eso no lo quiero. Así que prefiero más dejarlo fuera de la ciudad e ir a lo que vamos tranquilamente. Porque incluso en el hipotético caso de que se nos líe, porque sin querer le damos un golpe a alguien o lo que sea, podemos salir mejor solos que no con los esclavos que se nos líe a esparda. Aquí está la taberna, hermanos. Aquí está la taberna y aquí vamos a encontrarnos con el grande de Conan. Mira la cara que me lleva el tío, ¿eh? Le damos a la E y hablamos. Así que has sobrevivido. Nos encontramos de nuevo. Dime. ¿Has tenido oportunidad de echar un vistazo y familiarizarte con las tierras del exilio? Y tanto que sí he tenido oportunidad. Sí, hermano. ¿Aún estás a tiempo de volver a esa cruz? Dice. Cualquier necio puede ver que necesitas no medio tiempo leer porque ahora os cuento. Te abandonaron los puites sobre la cruz. El brazalete maldito te impide... El brazalete maldito te impide abandonar este lugar. Todos tratáis de mataros los unos a los otros. Debería dejaros en manos del destino. No tengo estómago para la hechicería. Dame un enemigo al que golpear con el frío hierro. Buah. Me quedaré aquí un rato. Este vino sabe a mi hado de camello hervido mezclado con gorgojos del pan. Pero puedo tolerarlo. Oh my god. Si tienes alguna pregunta, suéltala. Debo decir una cosa. Me rayé ahora mientras lo estaba leyendo porque nosotros en la parte superior izquierda teníamos el tema de la corrupción. Y al estar delante de bailarines, perdemos la corrupción. Y justo estaba viendo todo eso ahí y me quedé medio rayado. Pero básicamente eso, ¿vale? Al estar con los bailarines, perdemos la corrupción. Eso es importante. Hay una mujer. La liberé de la cruz. Igual que a ti. Ojito con esto, ¿eh? He seguido su rastro por todas las tierras del exilio. La perdí aquí por solo unas horas. Partió en busca de una sala del mapa y de un modo de escapar de las tierras del exilio. Su rastro terminaba en la sala del mapa. Ella desapareció y sus compañeros fueron masacrados. Escucha. Si averiguas algo sobre Razma, de Sem, dímelo. Ojito cuidado, ¿eh? Solo recuerda esto. Si tienes éxito, si logras encontrar una forma de quitarte el brazalete y abandonar las tierras del exilio, tendrás que tomar una decisión. Ojo. Quedarte y ser un héroe de tu propia historia. El héroe de tu propia historia. O marcharte y arriesgarte a perderlo todo. Ojito con esto que nos ha dicho que es súper importante. Tú tendrás que decidir. Elige bien. A ver, les resumo un poquito lo que ha dicho Conan. Al inicio, cuando nosotros nos creamos nuestro personaje, viene Conan. Y Conan nos libera de la cruz. Nosotros básicamente lo que hemos hecho, lo primero que hicimos fue ir a la primera mazmorra. Que les recuerdo que esta se encuentra en la parte de arriba del río, en este lado de aquí. Y una vez matamos al dragón que había ahí, o lo que fuese aquello. Nos mandó a, o fuimos, a matar a un murciélago blanco, ¿vale? Que estaba justamente en esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Pues luego, ¿qué fue lo que pasó después? Vale, ¿qué fue lo que pasó después? Vale, luego mezclamos la sangre de la mazmorra. O sea, perdón, el báculo de la mazmorra con la sangre del murciélago blanco. Y esto nos mandaron a hablar con el archivista. El archivista nos habló de lo que nos hacía falta. Todos los recursos, o sea, perdón, todas las piezas con las que fue creada nuestro brazalete. Y de esa forma, poder destruirlo. Y una de los bosses que fuimos a matar nosotros fue la bruja, perdón, que estaba aquí abajo. Ahora, después de matar a la bruja, ella nos da, entre otras cosas, la máscara, ¿vale? Que la máscara es fundamental para el brazalete porque fue uno de los objetos por los que fue creado el brazalete. Nos dio también la llave de los aposentos de Razma. Y para los que no sepa quién es Razma, es la chica en el que en el tráiler Conan la libera. Esa es Razma, ¿vale? En el tráiler principal del juego sale una chica colgada en una cruz y Conan la libera de la cruz. Pues esa es Razma. Que de hecho nos acaba de hablar ahora de ella y dijo que la estaba buscando y que perdió su rastro cerca de aquí. Que no la ha encontrado. Nosotros ahora tenemos que buscar los aposentos de Razma. Que no recuerdo dónde estaban, la verdad. Mira, sinceramente, como no encontramos los aposentos, Anneli se quedó por ahí buscándolo. Yo he aprendido el arco este, que ahora mismo es el que más level puedo hacer. El arco este de Gricanio. Y este es el que me voy a crear porque me acabo de dar cuenta que este tan solo hace 7 de daño. O sea, esto es poquísimo, y más para hacer el tema de los jefes y tal. Así que me lo voy a crear. Bueno, este tampoco te creas tú que hace mucho más daño, la verdad. Tan solo hace 11, pero bueno, algo más es algo. La verdad es que peor es nada. Bueno, igualmente tenemos que matar por aquí a un boss que me puede dropear un arco legendario. A ver si lo matamos y lo pillamos. Vale, lo ponemos aquí y ponemos las flechas aquí. Y ahora ya aunque sea tenemos un arco mejor, tío. Porque la verdad que el otro le daba pena. Mira, Anneli me dijo que la encontró. Y es verdad, estaba aquí, tíos. Estaba aquí, está en esta parte de aquí. Me he vuelto loco. Bueno, tanto fue que me fui a base y todo a crearme la armadura. Estaba saturada, la verdad. No la encontraba. Un detalle a tener en cuenta. Una vez lleguemos a la casa, le damos aquí. Y aquí aprendemos la armadura de los cazadores de reliquias. Ojo, cuidado con esto, ¿vale? Y aquí tenemos lo de la chica que nos hace falta. Aquí tenemos que abrir la puerta. Y aquí nos encontramos nada más y nada menos que con Razma, ¿vale? Recordar que esta chica es la que, como acabo de decir, la que Conan libera en el trailer, ¿vale? Mirad las pintas que lleva, que guapa está, ¿eh? Está muy currado. O sea, una auténtica guerrera. Se hizo tú. Un tema a tener en cuenta, que Razma era la bruja que nosotros matamos. En principio tenía una máscara y era la bruja que nosotros matamos, ¿vale? Para que vayamos entendiendo las cosas. Por eso no tropea los aposentos, la llave. Y también está el tema a la máscara. Que es con lo que crearon el brazalete. Y ella estaba poseída, básicamente. Casi se mató en esa ciudad. Bueno, en definitiva, gente, para no volverles loco con todo el tostón, nos recarga lo mismo, ¿vale? Que tenemos que conseguir todos los recursos con los cuales fueron puestos o creados nuestro brazalete. Y es una de las cosas que tenemos que hacer, ¿vale? Así que nada, le decimos adiós. Recordad, antes de nada, tenemos que abrir aquí. Primero, antes de venir aquí, tienen que tener la llave encima. Esta llave. Y luego, insisto, recordad lo de tener la sangre de demonio. La ha dejado hablando sola, por cierto, la pobre. Y recordad también darle a esto. En esta ciudad también hay un tema que creo que era en una isla de por aquí, que me acabo de acordar. Creo que era en esta isla de aquí. A ver si no me la lían estos tíos. Este. Este de aquí. Que casi no lo encuentro. Con este. Hablamos. Este no era. ¿What? Pues no me acuerdo dónde es. Sé que hay alguien que habla y te da algo de estandarte. Vale, has adquirido nuevos conocimientos. Estandarte de cazadores de reliquias. Ojo, cuidado. Ahí está. Perfecto. Era este tío con el que teníamos que hablar. Uf, que se me había olvidado. Ahora, nuestro siguiente objetivo va a ser una de estas zonas por aquí. No sé exactamente dónde es. Vamos a mirarlo con calma, pero juraría que la siguiente mazmorra la vamos a encontrar por aquí, que es a la que vamos a ir, que es un jefe que telita. Antes de seguir, les iba a comentar que se me olvidó que esta es la ropa que hemos aprendido. Armadura de cazador de reliquias. Después en base vemos a ver lo que nos cuesta hacerlo, a ver si no nos cuesta mucho y ver si no da agilidad. Si mal yo no recuerdo, creo que daba agilidad. Pero ya lo veremos. Ahora toca irse. Aquí vamos, así vamos a recoger los pétates aquí. Le damos aquí. Le doy a Pancho que me siga. Y me monto en lechita. Y ahora sí, familia, que nos vamos por aquí. Voy a pasar por esta zona, por esta zona de aquí. Siempre he venido en el mapa. Por esta zona de aquí, porque creo que por aquí habían leones. A ver si podemos sacar alguna cría de león. Pues, gente, no lo veo, ¿eh? Creo que estaba por aquí. De hecho, donde está el tigre este. Míralo aquí. Y están los leones, los leones, los leoncitos chiquititos. Los he visto. Uy, mi madre, que venía detrás. Espera, me vengo por aquí. No quiero verlo. Espera que tengo aquí un montón de gente y me va a reventar. Voy a intentar pillarlos con la montura de una, ¿vale? Porque son dos los que hay que pillar aquí. Pero... Ahí está. ¿Lo he pillado? Sí, ¿lo he pillado? Había otro, ¿no? Míralo aquí arriba. Uy, que me mata todo. Yo sin estamina no... ¿Pero qué pasa? Ah, vale, que tengo peso. Ay, 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 ay. Ay, que me mata. ¿Se ha ido corriendo? Sí, ¿no? Sí. Píllalo. No puedo. Vale, lo he pillado. Lo he pillado, pero que no me mate, que no me mate, por Dios. Ah, pero quítame el león, por favor. No voy. Vamos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Dios mío de mi alma, tú. De la que me he escapado. De la que me he escapado. Aquí, ¿vale, familia? En esta parte del mapa. En A9. A9 podemos encontrarlos, ¿eh? Oh, sí. Vale, vale, es aquí, es aquí. Perfecto. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Primero. Coño, coño, coño. Espérate. Móntate esa joven, por Dios. Todo lo que viene aquí. Uy, 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 que estos pegan duro, ¿eh? Vamos a intentar bajármelos. Ay. Con el arco. Bueno, se le doy, la verdad. Ahí va a vendarle. Madre mía. Un ciervo. Que no le doy con el arco. A veces el arco se buguea, ¿eh? Todo se ha dicho. ¿Qué haces, Pancho? Pero, Pancho, la madre que te parió, Pancho. Uf, si nos costó esto. Las mil y una noches. Y son solo los NPCs de aquí, no me quiero ni imaginar lo que nos va a costar el jefe. De verdad. Es que vamos con armas muy básicas, tíos. Es que de locos, tío. A Nelly, que es tanque, lleva mejor escudo que yo. O sea, mejor arco que yo. Con eso le digo todo. Vale, vamos a ponerlo aquí. Se ve gracioso, ¿no? Subiendo con el caballo. Lo voy a poner ahí. Porque aquí realmente es una zona que no van a respawnear NPCs. Y prefiero más dejarlo aquí, ¿vale? Lo dejo aquí montando guardia y ya está. Por cierto, este pobre no tiene ni para curarse, ¿no? Entiendo. Sí, sí que tiene para curarse. Y para esta mazmorra es para la que queríamos la sangre de demonio, ¿vale? ¿Por qué? Porque para acceder en esa puerta nos dice que necesitamos una sangre de demonio. Por eso os dije que cuando viniesen, viniesen con sangre de demonio, ¿vale? Porque es la única manera de acceder. Mira, cuando llegan aquí, hablan con esto. O sea, pillan esto, perdón. El librito este. Y aquí es donde tenemos que darle, ¿vale? Abro. A Nelly, vamos, ¿eh? Que te quedas atrás. Ok. Uh, no tengo antorcha, loco. Vale, ah, vale, vale, vale. Esto estaba iluminado. Me he cagao. Se viene jefazo, tú. Se viene jefazo. Y ripeos. Uy, hasta miedo me da. Vamos a ripear fijo, ¿eh? Este está muy, muy roto. A Nelly, en el hipotético caso que mueras, puedes respawnear en la mazmorra. No tienes por qué respawnear en el saco. Vale. Y listo, ¿vale? Creo que en esta se puede respawnear en la mazmorra. No estoy del todo seguro. Voy a mandarle una orden de ataque aquí al colega. Y a ver qué tal baja este. No veo nada. ¿Dónde está? Ah, vale, ahí. Vale, bueno, bueno. Baja, baja lento, ¿eh? Pero baja. Pensé que no iba a costar más. Mira, mira, ¿lo ves? Al menos por ahora, ¿eh? A ver si qué fases tiene. ¡Uh! Me lo he comido. ¿Por qué hablo? Ahí está, ahí está. Ahí está. Vale. Yo le tengo que buscar la espalda al tío. Porque yo tengo un talento que es lo que me hace que haga más daño en la espalda. ¡Uf! Si te ves apurado a Nelly, apurada, sal de ahí, ¿vale? No, no apures mucho porque lo mismo te mete un combo que te desubica. Más adelante yo tendré un talento. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Que se ha rayado con el colega. Ah, pensé que se iba a seguir rayando. Pues no. La madre que lo parió. Pero, tío, ¿de verdad? Déjame en paz. A ver si lo puedo pillar. Y Pancho, como siempre, la parra, tú. Ahí está. Ya te la he vuelto un poco, nena. Esto es. Y aquí le hago... La espalda le hago más pupita, la verdad. ¿Va bien? Sí. ¿Cómo lo llevo? Algo momento. Bien. A ver. A ver. Vale, sin resistencia. Aguantamos un poquito más. Cuando tengamos el talento en autoridad, lo de que mis seguidores puedan... Uy, que se ha movido justo. Puedan agregarme al jefe. Otro gallo cantará. A ver, te lo puedo poner. ¡Ole! 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 ¡Vámonos! ¡Ole, hermanos! Vale. Ahora con el pico le damos. Y, ojito cuidado, que tenemos ahora la corona. La corona es otra de las cosas con la que fue... Bueno, la diadema, perdón. Mejor dicho, la diadema de los reyes gigantes es otro de los objetos con los que fueron creados... Con el que fue creado nuestro brazalete. Por ahora tenemos la máscara y la diadema. ¿Vale? No sé si el báculo cuenta también. Ahora mismo la verdad que no me acuerdo muy bien. Pero bueno, también lo tengo guardado en la caja de lo que nos hace falta para el tema de los brazaletes. Pues GG, ¿eh, Anely? ¡Oh, me he tanqueado, eh! Tanqueado, tanqueado. Sí, sí. Interesante. Poco a poco lo que pasa es que si te rayas, si quieres cambiar todo el rato, no vas a poder. Eso está claro. No, no. Me voy a quedar así ya. Míralo aquí. Esto es lo que estaba buscando. Tienen que darle a esto, ¿vale? No se vayan sin esto. Debes aprender las herramientas de acero endurecido para usar esto. ¡Oh, my God! A ver. Bueno. ¡Uf! Un puntito más y he ido al máximo. Herramientas de acero endurecido. Que debo aprenderla. Herramientas de acero endurecido. Claro, a nivel 50, loco. Eso me queda muy lejos. Yo soy 39 todavía, ¿eh? O sea, aquí me queda. 37, o sea. Bueno, está bien. Saber que tenemos que venir aquí. En cuanto seamos level 50, tenemos que venir de una. Lo siento que me ha dado hipo. Tenemos que venir de una. Así que nada, dale. Vámonos fuera. Vamos que voy a tanquear al mundo. ¿Te moló la experiencia? ¿Entonces te tanqueas? Sí, sí. Me alegro un montón. Mirad, sobre este tema, yo les quería comentar una cosita. Creo que es aquí. Está la entrada. No recuerdo, ¿vale? Si es esta. Pero este pueblo, este pueblo tiene unos guerreros que son muy fuertes. No me acuerdo cómo se llaman. Y lo que hace mucha gente es que aquí se ponen una rueda del dolor, se pone una casa e intentan capturar a estos esclavos de aquí. ¿Vale? De hecho, mirad, yo voy a venir un momento por aquí. Esto no va a dar para el pelo, ¿vale? Por esto es muy roto. No me acuerdo cómo se llama. Mira, aquí viene uno. A ver si le puedo dar y le digo cómo se llamaba porque estos tíos suelen tener a veces armas de las tochas. No le pego la vida, por cierto. Adiós. Y hacen mucha pupa. Están muy rotos. Son muy OP. Los inmerios. Estos son los que de verdad mucha gente los pilla porque lo ves. Mira, esta misma tiene un arma de estas. No me acuerdo cómo se llama ahora. Pero es un arma de las tochas. Y entonces lo que suelen hacer la people es que los pilla los esclaviza y como la única manera que tienen de sacar o una manera efectiva de sacar las armas al 100% pues básicamente es esclavizándolos. ¿Vale? Entonces los esclavizan y quitan estas armas que no me acuerdo ahora cómo se llama el material este. A ver si da la la esto. Uh, espérate. Vaya por Dios. Bueno, es acero endurecido. Es una hecha de acero endurecido. Pero no, no no es lo que yo decía. Tíos, no me acuerdo del nombre. Lo tengo en la punta de la lengua. Este lo saqueaste tú, Anely. Sí, pero no dio arma. Una anchuela de acero. Acero fue lo que tenía. Hay también una receta que ahora no la vamos a usar pero más adelante cuando queramos venir al volcán es fundamental y se descubre también en este pueblo, ¿vale? Tendríamos que entrar y ir mirando en los pueblos y eso. O sea, en las cabañas. Pero ahora no porque esta gente la verdad es que meten bastante y ahora mismo paso. La verdad, prefiero más marcharnos de aquí y ya los pillaremos. Pero esta gente está muy muy top. De hecho, lo ideal sería esclavizar a alguien de aquí. Pero claro, nosotros vivimos aquí abajo. Justo en esta parte de aquí abajo. Justamente aquí. Entonces tú imagínate pillas a un simerio de esto aquí traerlo hasta aquí es una auténtica locura. Por eso lo fácil que es me creo una casa aquí por esta zona que es aquí me la creo y cada vez que vea uno le doy mandanga lo esclavizo y una vez lo tenga esclavizado me lo llevo para mi casa. Es la mejor manera. Y muchos tryhards lo que hacen es eso realmente. Por aquí arriba hay una rutita que ya la veremos un poquito más adelante que viene muy bien para el tema también de de hielo negro. Vale, ya ya lo pillaremos pero todo poco a poco básicamente para que se hagan una idea de lo que se puede venir que está chulo. Buah, mira esto qué guapo aquí arriba tú. Esto es un jefe por cierto. Uf. ¡Ay! ¡Qué susto! Me he pegado por Dios. La madre que parió que vas a despertar al jefe se me lía de madre. Ah, que muero. Ah, que muero. Se me muero. ¿Cómo que a mujer? Espérate, voy a ver si salgo ahí. ¡Qué susto! Me he pegado. Pancho, menos mal que haces algo útil. Reparte ploma ahí. O acero como lo quieras llamar. Mirad qué guapo está esto aquí, eh. Ah, espérate que está otro lobo aquí. Ya no tendrán cría de lobo, ¿no? Está chulo esto, eh. Uy. De ese bicho grande. Esto es un jefe de tres calaveras, exacto. De nada, yo creo va siendo hora irse de aquí que se me va a ir de madre todo esto. Me voy. Pancho, encárgate de ellos. Vale, tengo una cría docena. ¡Tres crías de oso! Vale, vale, vale. Tenemos que abrir hueco. Me van a reventar. Me van a reventar a lo bestia. La verdad. Tres. Voy a abrir hueco. Voy a poner aquí un saco porque me temo que voy a morir. Ahí estaría. Y voy a intentar pillarlos, ¿vale? Voy a mandar al colega a pelear. Eso es. Pégate con ese. Vale, me ha visto, ¿no? Vale, sí me ha visto. Y las crías no parece alterarse bien, ¿ves? Y está la clave de matar a los ojos. Vale, la cría no se ha ido corriendo a priori, ¿vale? Voy a esperar un poco a ver si me vuelve a ver esta y viene y disparo aquí. Quería ir a por lobos que hay aquí cerca pero me da con esto vamos a tener más que suficiente. Bueno, ¿le puedo poner a este hombre los oses? No. Bueno, se me han ido corriendo, ¿no? Ahora uno está aquí. Dime que lo pillo, por favor. Pancho, Pancho, que me mata. Pancho, haz algo, Pancho. Pancho, la madre que te parió, Pancho. Pancho, ay, Dios mío. Uy, me falta una. Pero Pancho, tío, de verdad. Vale. Otra cría de de oso. Pues ni tan mal. Oye, vamos a unas cuantas, ¿eh? Llevamos tres de oserno, dos de cachorro de león y cría de rinoceronte. Ni tan mal, ¿eh? Una pena porque se me ha escapado la otra pero bueno, normal, ¿eh? Que Pancho no hace nada, tío. Lo de Pancho es una cosa que no entiendo, tío. El otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Estaba aquí el pobrecito. Mira que cosa tan chiquitita. Me la llevo. Las calaveras para acá y me lo llevo, tíos. Es lo que hay. Mama. Cuatro. Mirad, aquí es donde nosotros en los directos nos habíamos hecho la base. Aquí es donde yo me quería hacer la base. Justamente aquí. La verdad que esta zona me encantaba porque también teníamos un montón de cositas. Es más, por aquí hay un montón de caballos y demás. Por esta zona de aquí está bastante bien. Y yo en un principio me quería venir a esta zona de aquí. Justamente. Estamos aquí y me quería venir aquí. ¿Por qué? Porque ahora mismo en el tema de las misiones y tal yo creo que nos vamos a liar bastante por esta zona y el hecho de tener todo más o menos a mano me mola la idea, la verdad. Y vine por aquí porque si mal no recuerdo aquí había una madriguera una madriguera de lobos y ojito cuidado. Ojito cuidado. Ojito cuidado que voy a morir. Voy a morir. Oh my God. Oh my... No me lo creo. ¿Cómo que vas a morir? No me... Pero tío, pero de verdad. Colgaos. Vale, no, no. Tengo que llevarme esos tres lobos, tío. Tres lobos. El caballo sin estamina, 100 de vida, Pancho sin hacer nada, tres lobos siguiéndome, dos lobos nos perdí, dos increíbles, tío. Pancho, la madre que te parió, Pancho. Para eso te pago, Pancho. Espérate, que a lo mejor Pancho hace algo, eh. A lo mejor algún día, eh. A ver, voy a la carga de este lo vez, no. A ver si lo puedo pillar. Corre, 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 corre. No. Cago en... Madre que lo parió. Vale. Tengo uno. Bien. Perfecto. Que se quiere ir corriendo el pobre normal. Si con la que se está liando aquí... ¿Cómo pegan los lobos estos, eh? Están súper rotos los lobos. Es que a veces, ya una vez que salen corriendo por esa... Ahí está. A ver. Oh, my God. Me voy, me voy, me voy, me voy. Ya está. Tengo los dos lobos. Vámonos. Oh, Dios. Oh, Dios. Madre mía, qué cantidad de animales llevamos. Esto es una locura, tú. Este es el... El boss que yo decía que está la punta arriba del todo del lago que puede y hay probabilidad de que nos dé la astilla. Es bastante complicado. Probablemente Pancho muera aquí. La verdad, me daría igual. Visto lo visto ya, el día que llevo con Pancho me tiene totalmente estresado. Si muere aquí, pues GG. Me es indiferente. Pero lo vamos a mandar contra este tío. Cuando lo matemos, es posible, posible que no te un arco legendario y eso sería una triunfada bastante, bastante grande. Hola. Listo. Por Dios. Se enfadó, eh. Menuda paliza nos dio tú. Y estos jefes dropean las llaves esqueléticas estas. Que esto lo que tenemos que hacer es buscar aquí, por ejemplo, el cofre. Dime que me vas a dar, por favor, el arco. No me lo puedo creer. Y me da una espada. Gracias. No, pero no es para ti. Tampoco. ¿Cómo que tampoco? Si es que tú has encontrado arco y de... O sea, armas tocha y todo. ¿Qué armas tocha? Mira, mira, mira. Esta está guapa, pero esta va a ser para uno de los guerreros. Nena, tú encontraste el escudo. Yo no he encontrado nada. Absolutamente nada. Eso es verdad, pero... Yo se lo daría al tío este, pero es que este tío de verdad. No, se lo daría a ese tío. Yo de verdad que no puedo hacer otra cosa con este pavo. Ya buscaré la forma, tío, de cargármelo, lo que sea, porque esto es una locura, tío. Ya nos vamos. Vamos a dejar aquí ya, de una vez por todas, todas las mascotas que hemos traído, que no son para nada a poco. Es una locura, la verdad. A ver. Pillo esto, esta, 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 este y esta. No vamos a tener espacio para todo seguro, ni de coña, vamos. Así que primero voy a poner los lobos, que sí o sí los quiero tener, de una, y ahora los ozos. Y el rinoceronte se va a esperar un poquito, la verdad. Y voy a ir a buscar carne, de hecho se queda un oso fuera. Yo quiero buscar carne enseguida. Vamos a ir poniendo esto de mientras. Y ahora vamos a por carne, carne y pescado, ojo, que el oso era pescado, no es carne. Al oso le tenemos que poner pescado. Para eso, tenemos que preparar. Anely, créate si quieres la, la trampa de pescado. ¿Te acuerdas que te dije que tenías que aprender? Créatela si quieres. Vamos a poner las crías de león, que son un poco más difíciles de encontrar también para que vayan creciendo también. Mirad la casa que me estoy creando. Es fea, porque ahora mismo es fea, lo sé. Cuando esté terminada, será fea, pero menos de lo que es ahora realmente. Y el caso es que este juego tiene un problema, cuando nos ponemos a construir, cuando nos ponemos a farmear, es un auténtico vicio. Yo me quiero ir a las tierras altas, me encantaría estar en las tierras altas, me encantaría vivir allí, pero al final me estoy liando aquí entre una cosa y otra y no puedo. ¿Vale? Y no puedo. Al final me pongo ahí a farmear entre una cosa y otra y es una auténtica locura. Pero bueno, lo que les quería comentar, el tema de la armadura, que les recuerdo que antes cuando fuimos a los aposentos de Razma habíamos conseguido el tema de cazador de reliquias, que lo tenemos aquí. Cazador de reliquias, aquí está, y esto es una de las armaduras que podríamos crear, que si mal no recuerdo, esta nos da agilidad y algo de carga, algo así era, ¿vale? No me acuerdo muy bien. Y luego tenemos la seda. La seda es muy fácil de conseguir, ¿vale? La seda simplemente tenemos que ir con una hoz, como la que tenemos aquí, a una zona de arañas y en los huevos empezamos a a pillarlos con con la hoz, ¿vale? Y te forras enseguida de seda. A ver si también me lío un poquito fuera de cámaras e intentamos ya ir pasando mesas para el otro lado, que tenemos que mejorar alguna mesa, tenemos que poner hornos mejores y demás, que por eso la verdad que estoy haciendo la base un poco más amplia aquella y el objetivo básicamente ya empezará a tener un poquito mejor de armas y armaduras que ya iremos crafteando, tenemos armaduras por ahí para craftear y ya vamos viendo cómo avanza el percal, ¿vale? Así que nada, familia, simplemente les quería dar las gracias a todos los que están apoyando el contenido, se agradece un montón, muchas, muchas gracias y nos vemos en el siguiente gameplay. A los nuevos, decirles que están en un canal centrado en juegos de supervivencia en general, si les mola ese género, welcome, porque están en vuestro channel, van a encontrar mucho survival por aquí y lo dicho, espero que tengan un buen día, un saludo, un abrazo y hasta la próxima. Adiós.